Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Estoy acá en el río, acá vos, tú sabes. Ya, a ver, vamos a iniciar con la clase el día de hoy, nos toca trabajar el tema de práctica y lo que son referente a la ley de niños. ¿Está bien? Sí. ¿Todos listos? ¿Todos preparados? Para poder iniciar la clase. ¿Sí, muchachos? ¿Listo, cabecón? Sí, profesor. Muy bien, excelente. A ver, este... El día de hoy vamos a trabajar el tema de estática. ¿Está bien? El día de hoy vamos a trabajar el tema de estática. ¿Qué nos dice la parte conceptual? ¿Sí? ¿Qué nos dice a nosotros la parte conceptual? Nos dice lo siguiente, parte de la física que se encarga de estudiar a los cuerpos en estado de equilibrio. ¿Está bien? Parte de la física que se encargará de estudiar a los cuerpos en estado de equilibrio. Luego de eso, mira, tenemos acá, tenemos acá el payecito plin, plin, vejamos. ¿Está bien, mamá? Este payecito está haciendo malabares, ¿sí? Está sobre una pelota y con tres palitos por acá, del cual cada una contiene un platito. Su petit, su petit, su giro, su pato. Se lo sigues en las noches, ¿sabes? Está viendo sus transmisiones, ¿verdad? En vez de estudiar, estás perdiendo el tiempo como un mongol. A ver, escucha, oye, enfermo. Entonces, este pata con la pelota, los palos y los tres platos forman un sistema, ¿está bien? Estos forman un sistema, del cual su centro de gravedad de todo el sistema va a estar justo, que cosa a nivel, justo a nivel del piso, donde está en contacto, donde esta se va a estar equilibrada, ¿me entiendes? Va a estar en contacto con el piso, donde este se va a estar, que cosa, equilibrada. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere como ¿quién? Como equilibrio. Ahora, ¿qué profesor? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, uno de estos platitos sale? Por ejemplo, uno de estos platitos vuelca, ¿no? Si el platito vuelca, automáticamente, él tiene que de nuevo situar su centro de gravedad, justo en el punto de contacto con la pelota, porque si no, este va, ¿qué cosa? Va a volcar. ¿Está bien? Este va, ¿qué cosa? Va a volcar. ¿Estamos o no? Esto sucede, por ejemplo, con la torre de Pisa. ¿Sí? Todos conocemos la torre de Pisa. Yo, justo hace dos años, antes de la pandemia, me fui a mi viaje de verano, me fui a Italia. ¿Sí? Me tomé unas fotos ahí al costado de la torre de Pisa. Lamentablemente, mi celular me robaron. Y se me pidieron todas las fotos. ¿Está bien? Comas, pecaosas, comas, independencia, toda esa vaina, toda esa zona, zona seria. Bien, entonces, entonces, es más mentiroso que la creyeron. A ver, entonces, esta torre de Pisa, donde se hizo muy famosa debido al experimento realizado por Galileo, es una torre que se encuentra inclinada. ¿Está bien? Porque es una torre que se encuentra inclinada. Pero, ¿por qué, a pesar de estar inclinada la torre, la torre no vuelca? ¿Por qué la torre no cae? Porque su centro de gravedad, ¿sí? Porque su centro de gravedad, que es el centro de todo el peso del cuerpo, va a caer justo, o está a nivel justo de la base. Está bien, está justo en dónde, en la, en la base. ¿Me entiendes? O no, justo va a estar en dónde, en la base del, de este edificio. ¿Está bien o no? Justo va a estar en la base de este edificio. Entonces, jóvenes, la torre no va a volcar, porque su centro de gravedad, se sigue situando en la base del edificio. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo la torre en algún momento ya está, como si entre comillas, muy inclinada? Si ya está demasiado inclinada, ¿qué pasa con la torre? Si tu centro de gravedad de la torre está acá, y esta no está en la base del edificio, ¿qué pasa con la torre? Comienza ahora. Y va a caer. Es como cuando tú te me echas con un grandazo, ¿no? Por ejemplo, acá está el altote, tú te me echas con un grandazo, y acá estás tú, pulpín. Entonces, lo que tú tienes que hacer es simplemente a este grandazo mandarlo al piso, porque así el señor saca su zapato y ¡pah! te muere, ¿no? Vueltas. Automáticamente. Para sacarle el amor a este grandazo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir primero al piso, de frente. ¿Está bien, hermano? Entonces, lo que sucede es que tienes que volcarlo. Tienes que quitarle la estabilidad a esta persona. ¿Está bien, hermano? Tienes que quitarle la estabilidad a esa persona. ¿Para qué quitarle la estabilidad? Para que simplemente vuelva. ¿Y cómo le quita la estabilidad a una persona? Fácil. Como tú le echas a ti, y de frente te vas a morderle una pierna, ¿no? ¿Sí? Le muerde la pierna, o la pierna, o de repente le metes caben, y automáticamente, como va a estar solamente con un pie sujetado al piso, éste comienza a volar. Carga. El cuerpo carga. Vuelve. Entonces, jóvenes, y ahí sí ya le metes un cabezazo, porque ya llega. Entonces, eso es cuerpo sin equilibrio, pero netamente en un estado de reposo. Por ejemplo, ¿qué te iba a indicar por acá? ¿Qué te iba a indicar por acá? Por ejemplo, a ver, acá por ejemplo en Perú tenemos nuestra torre de pisa también, ¿no? Bueno, no una torre de pisa en sí, es una torre ya muy edificada. No sé si ustedes cuando han ido de repente a la parte del sur, ¿sí? O de repente han chocado todo el metropolitano y la fachorrilla, de repente ha sido fácil con tu peor en nada. ¿Está bien? No sé, ahí por la zona de Barranco, por la zona de Chorrillos, a Chapoto metropolitano. ¿Está bien, o no? Y justo cuando el metropolitano está pasando este, al, cerca Javier Prado, hay un edificio, una edificación de Interván. Interván sigue siendo, creo, voy a cambiar el número. No sé si lo han visto. ¿Sí? Que está medio echada, medio inclinada. ¿Lo han observado o no lo han observado? ¿Sí? O no se han percatado. O sea, ustedes en realidad han salido a pasear y no se han percatado de eso. Ya bueno, esa torre de Interván está prácticamente inclinada, inclusive tiene una edificación por fuera, no sé si han visto. Esa es una obra de ingeniería muy grande. ¿Estamos? No sale hace un año, dice, no se acuerda. Bueno, bueno, entonces, como les estaba mencionando, tenemos eso de ahí. Ahora, profesor, pero, ¿cómo puedo ver yo mi centro de gravedad de una persona? Fácil. ¿Centro de gravedad de una persona dónde está? Exactamente, aproximadamente, por el lado del ombligo. ¿Está bien? Por el lado del ombligo. Ahora, además, además, el centro de gravedad de un hombre es diferente al centro de gravedad de una mujer. ¿Está bien? ¿Y por qué el centro de gravedad de un hombre es diferente al centro de gravedad de una mujer? ¿A qué se refiere con eso? ¿Ah? De repente, tú que estás en plena, en pleno siglo XXI, sí, que ahorita la, 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 la red social más usada actualmente, ¿cuál es? ¿Cuál es la red social más usada en la actualidad? ¿El Facebook? No, está el TikTok, ¿no? Esa red social que nadie daba un peso, ¿cómo que Tinder, enfermo? ¿Cómo que Tinder? Tinder, no. Es el TikTok, ¿verdad? Es el TikTok que, esa red social que nadie, ¿cómo que OnlyFans? Pues, no te pases, o sea, no busques, no busques la soana, ya, escúchame, escúchame. Entonces, entonces, escúchame, enfermo. El detalle, el detalle es lo siguiente, no sé si ustedes, señores, señoritas, o bueno, especialmente las señoritas que tienen este TikTok que de repente salen bailando, haciendo cualquier actividad, este, pasa lo siguiente, escúchame, hay un video que justo estaba viendo donde las personas se arrodillan, ¿sí? Bueno, están en posición de rodillas, con rodillas y las manos sobre el piso, y luego ponen sus manos por detrás de la espalda, ¿sí? ¿no han visto eso? ¿no han visto eso? Exacto, eso que las mujeres pueden hacerlo y los hombres no. Exacto, eso que las mujeres pueden hacerlo y los hombres no, exacto. Ya ves, y lo han visto, ya. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Sí, a mí me causa gracia porque algunos ven y lo viralizan, ¿no? Viralizan esos videos y tratan de intentarlo de repente en casa y de alguna u otra manera a veces sale, a veces no, ¿no? Y a veces hay algunos hombres que dicen, no, yo puedo hacerlo, no, yo puedo hacerlo, dicen algunos varones, ¿no? Yo sí puedo, que son mínimos la cantidad de varones. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? Cuando un varón puede hacer eso es porque tiene una malformación genética. Ojo, ¿qué está hablando, el varón propio? Que es verdad. Porque ese experimento o esa forma de experimentar solamente lo único que lo pueden hacer son las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque las mujeres tienen un sistema óseo muy diferente al del varón. ¿Está bien? Un sistema óseo muy diferente. ¿Por qué? Porque las mujeres ¿qué cosa tienen? Las mujeres ¿qué tienen? ¿Tienen una pierna de más? ¿Cómo que las pidas nada de más? No, hijo, a ver, deja de hablar tonterías, está con tu compañera, por favor. ¿Sí? Estamos hablando ¿de qué? De que las mujeres tienen caderas, el varón no. ¿Entiendes, ojo? Las mujeres tienen caderas, los varones no tienen. Las mujeres a partir de los 13, 14 años ya comienzan ensancharse la parte de sus caderas. ¿Y por qué las caderas se anchan? ¿Por qué se ensanchan esas caderas? Debido a que las mujeres en algún momento van a hacer qué cosa, van a hacer madres, ¿verdad? Entonces, ese ensanchamiento de las caderas sirve para poder qué cosa? Para poder parir. ¿Por qué así la palabra? Poder parir. ¿Está bien o no? Entonces, debido al sistema óseo de las mujeres pueden hacer ese experimento. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está mucho más abajo que el centro de gravedad del varón. ¿Está bien o no? Exacto. Y si el varón lo puede hacer es porque el varón tiene un sistema óseo parecido al de una mujer. ¿Sí? O sea, internamente es mujer. Su huesito vamos a parir. Su huesito. ¿Entendió? Entonces, profesor, pero otro ejemplo más o menos de por ahí ¿cómo podría ser? A ver, si es que tú quieres revisar algo experimental y ver lo que es equilibrio, es fácil. Por ejemplo, mira lo que vas a hacer. Si estás a una pared cerca a donde estás tú, a tu lugar de estudio, apégate a la pared pero de perfil. ¿Está bien? De lado, de lado. ¿Qué digo? De lado. Apegate a la pared de lado. Sea por el lado derecho por el lado izquierdo de tu cuerpo. Entonces, si tú apegas todo tu cuerpo de un costado a una pared, entonces, ¿qué significa eso? Ojo, apega todo hasta tu pierna. Tu pierna, si estás apegada por el lado derecho, apega todo tu lado derecho a la pared. Si estás apegado por todo tu lado izquierdo, apega todo el lado izquierdo hacia la pared. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, si estás apegado una pierna a la pared, intenta levantar la otra. Dime qué pasa. Intenta levantar la otra. Dime qué es lo que que sucede. ¿La siguiente anda? Tengo hambre. ¿Qué ha sucedido ahí? No hay estabilidad, ¿verdad? ¿Cierto? No hay estabilidad y te logras caer. ¿Por qué? Porque cuando tú levantas una pierna, sí o sí, el cuerpo se inclina hacia el otro lado. Y cuando tú estás apegado a la pared, no puedes inclinar. ¿Entiendes? Cuando tú te levantas de una pierna, sí o sí, te tienes que inclinar. Sí o sí. Pero cuando tú este cuando tú estás pegado a la pared, no te puedes inclinar. ¿Entiendes? Ahora, pero no necesariamente jóvenes, los cuerpos que están en reposo, no necesariamente señores, los cuerpos que están en reposo, son aquellos cuerpos que están en equilibrio. No necesariamente los cuerpos que están en reposo son los cuerpos que están en equilibrio. Está bien, ¿o no? No necesariamente ellos. Porque los cuerpos en movimiento también pueden estar en equilibrio. Pero, ¿cómo así? No entiendo. ¿Cómo así? La velocidad constante, ¿no? Exacto. Cuerpos con velocidad constante. O sea, cuando nosotros hablamos de equilibrio, cuando nosotros hablamos de equilibrio, hablamos de un cuerpo sin aceleración. ¿Está bien? Hablamos de un cuerpo sin ¿qué cosa? Sin aceleración. Este es equilibrio. Equilibrio es un cuerpo sin aceleración. ¿Está bien? Equilibrio es un cuerpo sin aceleración. Y esto me da dos cositas. ¿Está bien o no? Y esto me da dos cositas. uno de ellos es el famoso equilibrio estático. Uno de ellos es el famoso equilibrio estático donde el cuerpo sí o sí se encuentra en un estado de reposo. Donde sí o sí el cuerpo se encuentra en un estado de reposo. y el otro es el equilibrio cinético. ¿Está bien? Donde el cuerpo se encuentra con velocidad constante. ¿Está bien? Donde el cuerpo se encuentra con velocidad constante. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí apareció en el cabezón junior, mira? ¿No hay preguntas? No, profesor. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al concepto de fuerza. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora hablamos del concepto de fuerza. ¿Qué cosa es fuerza? ¿Qué nos indica la fuerza? La fuerza dice, es una cantidad física vectorial. ¿Sí? Es una cantidad física ¿qué cosa? Vectorial. nos indica la interacción producida por dos cuerpos o por un cuerpo y su ambiente. Nos indica la interacción producida por dos cuerpos o por un cuerpo y su ambiente. ¿Qué más? Su unidad unidad según el sistema internacional es el Newton. Entonces la fuerza aparece siempre y cuando haya interacción. La fuerza aparece siempre y cuando haya interacción. ¿Se entendió? entonces puede haber interacciones por contacto como acá este señor levantando las pesas. ¿Sí? Interacciones por contacto o también puede haber ¿qué cosa? Interacciones a distancia como por ejemplo el campo magnético que puede generar la presencia de un imán. entonces teniendo dos tipos de interacciones que lo voy a poner porque se trata de ti de repente te olvidas interacción por contacto y el otro es interacción a distancia ¿está bien? Interacción por contacto e interacción a distancia fuerza según su naturaleza tenemos la fuerza gravitacional si o sea la fuerza nosotros ahora lo vamos a clasificar según sus ¿qué cosa? su naturaleza según su naturaleza tenemos lo que es la fuerza ¿qué cosa? gravitacional ¿está bien? tenemos lo que es la fuerza gravitacional ¿qué cosa es la fuerza gravitacional? es la fuerza de atracción entre dos cuerpos ¿sí? debido ¿a qué cosa? a sus respectivas masas ¿sí? debido a qué cosa a sus respectivas masas para sentir su efecto es necesario que por lo menos uno de los cuerpos uno de los cuerpos tenga una masa muy grande ¿sí? es necesario que por lo menos uno de los cuerpos tenga una masa muy grande por ejemplo tenemos acá la fuerza de qué cosa de atracción que presenta la tierra con la luna ¿sí? o también el planeta con cualquier satélite que gira alrededor de ¿sí? luego tenemos las fuerzas electromagnéticas ¿sí? luego tenemos las fuerzas electromagnéticas me dice es la responsable de la interacción entre partículas con carga eléctrica ¿sí? y por extensión de todas las reacciones químicas así explica los fenómenos como la electricidad y el magnetismo la interacción entre la luz y la materia tenemos ahí ejemplo la electricidad y el magnetismo ¿está bien? acá también ¿no? eso se le conoce como ley de ley especialmente la ley de Faraday porque antiguamente no existían fuerzas electromagnéticas una cosa era fuerza eléctrica y otra cosa era fuerza magnética o sea venían prácticamente de naturalezas distintas el primero en relacionar estas fuerzas fue Hans Christian Muertes en 1820 ¿está bien? tiempo después tiempo después este discúlpame Hans Christian Muertes ¿qué cosa determinó? determinó magnetismo al momento de pasar una corriente eléctrica determinó magnetismo al momento de pasar una corriente eléctrica en cambio en cambio Faraday determinó electricidad a partir de magnetismo y eso es eso ¿sí? esto es lo que tuve sacado a través de un campo magnético este va a generar una corriente ¿qué cosa? inusiva tercer tipo de fuerza fuerza nuclear fuerte fuerza nuclear fuerte son fuerzas que aparecen cuando la distancia entre los cuerpos es menor a 10 a la menos 15 metros ¿está bien? es menor a 10 a la menos 15 metros y desaparecen cuando esta distancia aumenta luego son fuerzas de corto raro ¿sí? luego son fuerzas ¿de qué? de corto raro ¿está bien? estas fuerzas explican por qué las partículas dentro del núcleo atómico se mantienen unidas profesor ¿cómo es esto? es que es fácil tú sabes tranquilamente tú sabes tranquilamente que dentro de un átomo en el núcleo exactamente ¿qué cosa se encuentra? se encuentran los famosos protones ¿verdad? protones y neutrones protones y neutrones y yo te pregunto ¿los protones qué signo tienen? positivo positivo y si los protones tienen signo positivo ¿se deben atraer o repeler? repeler ¿se repelen? ¿se repelen? ¿seguro? ¡ojo! los protones son de signos positivos se van a repeler tiene razón digo me estaba confundiendo entonces se repelen deben salir expulsados cada uno de ellos ¿pero saldrán expulsados dentro del núcleo? no porque simplemente hay fuerzas nucleares fuertes que las van a mantener ¿qué cosa? unidas igual con los electrones y los protones los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva entonces la pregunta es ¿por qué no se atraen? ¿por qué el electrón no entra al núcleo? ¿o por qué el protón no va a la nube? porque como te vuelvo a mencionar porque como te vuelvo a mencionar simplemente lo que nosotros vamos a tener acá son fuerzas nucleares fuertes ¿si? que va ¿qué cosa? a poder observar y tener nuestros átomos como todos lo conocen y para terminar tenemos la fuerza nuclear débil ¿si? para terminar tenemos la fuerza nuclear débil ¿está bien? esta fuerza es la responsable es la responsable ¿de qué cosa? de los fenómenos naturales como la desintegración radioactiva ¿si? acá también me importa mucho ¿qué cosa profesor? la famosa desintegración radioactiva ahí está jugando con la radioactividad ¿si? y por acá tenemos claramente la desintegración atómica por acá tenemos claramente la desintegración atómica profesor su micro disculpa disculpa entonces tengo eso de hasta ahí alguna pregunta duda o consulta señor opla o tranquilo vamos bien ¿si? si profe ahora vamos todos señores con las fuerzas más usadas según su naturaleza ¿está bien? tenemos aquí tenemos al peso que viene hacia dice también lo conocemos como la fuerza de la gravedad el peso es un el peso del objeto es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto ¿tú crees que el peso sea del por qué pensamos tanto en ella? no ¿verdad? eso no es peso ¿tú crees que el peso es cuando subimos a la balanza? no tampoco ¿verdad? ¿por qué señores? porque la balanza lo que te indica no es tu peso sino que la balanza lo que te indica ¿qué cosa viene a ser? la la masa exacto la balanza se indica la masa ¿sí? la balanza se indica la masa se mide en kilogramos tenemos ahí nuestro querido y contaminado planeta tierra ¿sí? y acá tenemos la presencia del cabezón astronauta mirando Mars ¿sí? se ha convertido en astronauta entonces la tierra lo jala hacia su centro donde esa fuerza gravitacional o fuerza de atracción ¿sí? esa fuerza gravitacional es masa multiplicada por la aceleración de la gravedad es la masa multiplicada ¿por qué? por la aceleración de la gravedad ¿sí? donde M obviamente es masa y G es la aceleración de la gravedad ¿alguna pregunta o consulta hasta ahí? ¿sí? ¿todo bien? ahora yo les puedo hacer una pregunta entonces a ustedes a ver la fuerza gravitacional es la fuerza de atracción que presentan los cuerpos debido a sus masas ¿sí? es la fuerza de atracción de los cuerpos debido aquí a sus masas ¿sí? 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 yo te pregunto ¿esas fuerzas de atracción son de igual valor? ¿son de igual valor? ¿las fuerzas son de igual valor? ¿sí o no? ¿sí, verdad? pero pues entonces si son de igual valor ¿por qué la tierra nos jala a nosotros y por qué no nosotros jalamos a la tierra? ¿se entendió la pregunta? ¿por qué nosotros jalamos a la tierra y por qué la tierra nos jala a nosotros y por qué no nosotros jalamos a la tierra? Alessandro me dice porque la tierra tiene más masa por su fuerza pero la fuerza de realidad es la misma la fuerza de gravitación no es la misma porque la tierra tiene mayor masa a ver vamos acá ¿qué cosa es más fácil empujar con la misma fuerza? ¿un carrito de juguete o un carro de verdad? de juguete de juguete ¿y por qué el de juguete es más fácil empujar? porque el de juguete es más fácil es más fácil porque el de juguete es más fácil despreciable prácticamente es muy pequeño entonces a eso vamos nosotros ¿está bien? es por eso que la fuerza de gravedad es masa multiplicada por la aceleración de la gravedad ¿está bien o no? ¿sí? entonces la tierra nos jala a nosotros porque nosotros tenemos masa despreciable insignificante no vales nada ¿está bien o no? hablamos de tu masa estamos hablando de tu masa tranquilo ¿sí? me la baja eso entonces es por eso que la tierra nos jala nosotros pero la fuerza de fracción es la misma además más adelante que vamos a ver la ley de Newton a esta fuerza de gravedad se le conoce como que disculpame se le conoce como acción y a este se le conoce como reacción ¿sí? a uno se le conoce como acción y al otro se le conoce como reacción ya sabes ¿sá? peso y masa son diferentes peso y masa son diferentes profesor ¿podría explicar por favor sobre la igualdad de las fuerzas? es decir ¿por qué son iguales? ¿por qué las fuerzas son iguales? porque la parte teórica nos indica que esta fuerza es una fuerza gravitacional y esa fuerza gravitacional se da debido a las masas de los cuerpos esta es la masa del planeta y esta es la masa de culpino esta fuerza de gravedad se calcula como la constante de Cavendish por la masa del planeta por la masa de la persona sobre la distancia de separación elevado al cuadrado ¿me entiendes? ¿sí? debido a eso se da la fuerza atractiva eso lo dice la teoría o sea dos cuerpos con masas siempre se van a atraer profesor yo y mi compañero que está al costado también nos atraemos claro que sí también se atrae pero yo no siento que me atraigo con él ojo estamos hablando de una atracción física no de enamoramiento ¿está bien o no? pero profe pero porque yo no siento no siento la fuerza que él le jala o que yo se lo jalo no lo siento es que no lo vas a sentir simplemente ¿sabes por qué? porque esta fuerza gravitacional para que se pueda sentir tiene que uno de los cuerpos tener una gran cantidad de masa ¿me entiendes o no? y como la masa de las dos personas son muy pequeñas entonces esta fuerza de atracción es insignificante profe y con mi amigo el gordito el que se empuja todos los días KFC o Popeyes el que desayuna Starbucks el que almuerza Popeyes y cena todos los días ¿sí? a este pato el gordito tiene mayor masa profe me va a jalar claro tiene mayor masa pero sigue siendo insignificante obviamente si lo comparamos con la masa de un planeta ¿no? ¿sí? obviamente comparándolo con la masa de un planeta entonces ya saben chicas mientras más gordito sea mayor es la fuerza de atracción ¿sí? mientras más gordito sea mayor es la fuerza de atracción muy bien muchachos muy bien muy bien excelente profe y mi pata el pecho de gato el que le dicen la chera de perro el que cada vez que se duerme como se llama en la playa le quieren poner periódico ¿cómo sería su fuerza de atracción? es mucho más débil ¿verdad? porque la masa es insignificante peor despreciable casi cero ¿cierto? ¿no es cierto? ¿sí? entonces tenemos esos casos ¿está bien? fuerza de tensión ya hablamos del peso y recuerda que peso no es masa pero antes una consulta si yo sé que el peso es la masa por la gravedad porque ambas se relacionan si yo estoy en la tierra obviamente lógico y luego me voy a Marte ¿qué cosa cambia? mi peso el peso cambia mi peso porque cambia mi aceleración de la grave de la gravedad cambia mi peso porque cambia la aceleración de la gravedad ¿está bien? la masa no cambia nada que tú dirás profe si yo me voy a un lugar donde la gravedad es menor entonces voy a ser más flaco profe nada que ver la deformidad de tu cuerpo sigue siendo la misma si te vayas a cualquier planeta porque me voy a mi planeta de origen a Damekusein igualito tu masa sigue siendo la misma lo que cambia es tu peso ¿y por qué cambia tu peso? porque cambia la aceleración de la gravedad ¿está bien? al planeta de Giza o sea que tú eres un Saiyajin la fuerza tensión es de naturaleza electromagnética la fuerza tensión es de naturaleza electromagnética ¿está bien? esta fuerza esta fuerza ¿qué cosa va a decir? ¿qué cosa nos indica? nos indica o simplemente aparece ¿sí? esta fuerza aparece cuando el cuerpo en estudio se encuentra atado a cuerpo la fuerza la fuerza normal también es una fuerza de origen electromagnético ¿está bien? ¿cuándo se va a dar la fuerza normal? se va a dar cuando los cuerpos estén en contacto ¿sí? se van a dar cuando los cuerpos estén en contacto ojo en contacto y se va a dar el cuerpo en estudio en estudio ¿sí? el cuerpo en estudio se encuentre en contacto también se denomina reacción ¿sí? también se denomina reacción cuando las superficies son completamente lisas ¿sí? ahora acá ya hay un juego de nombres ¿por qué? porque cuando el cuerpo en estudio está en contacto con otro cuerpo la fuerza ya no pasa a ser normal si no se llama reacción pero cuando el cuerpo se encuentra ante una superficie en contacto ya no pasa a ser reacción si no pasa a ser normal siempre y cuando la superficie se alisa pero si la superficie es rugosa se sigue llamando reacción ¿está bien? y luego tenemos ¿qué cosa? la fuerza elástica esta fuerza elástica se va a dar cuando el cuerpo en estudio se encuentre atado a resortes cuando el cuerpo en estudio se encuentre atado a resortes ¿está bien? obviamente que estos resortes tienen que sí o sí estar deformados ¿sí? estos sí o sí tienen que estar deformados o pueden estar estirados o pueden estar comprimidos los resortes pueden estar estirados o pueden estar comprimidos la ley de Hoh manifiesta que esa fuerza elástica disculpa esa fuerza elástica se calcula como K por X donde este K viene a ser la constante elástica y este X viene a ser ¿qué cosa? la deformación el K viene a ser la constante elástica y el X viene a ser ¿qué cosa? la deformación ¿ok? viene a ser la deformación jóvenes muchachos muchachas y muchachas ¿sí? para todos la inclusión ¿qué cosa? la inclusión ¿alguna duda consulta o pregunta hasta ahí? lo que lo que he llegado a entender es que digamos la tierra me aplica una fuerza de 80 newtons y yo ya que tengo una masa de 10 kilogramos mi aceleración va a ser de 8 pero yo también le aplico esa fuerza a la tierra ya que la tierra tiene una masa de 20 mil o 20 millones de kilogramos su aceleración es casi nula y por eso no se mueve ¿verdad? ¿está bien lo que he dicho? no ¿por qué no? porque la fuerza gravitacional es la fuerza de atracción entre dos cuerpos ¿está bien? este esta fuerza de atracción se da debido a las masas como yo les había indicado acá que esa fuerza es g por el producto de masas sobre la distancia elevada al cuadrado ahora justo esa fuerza gravitacional viene a ser el peso que es masa por aceleración de la gravedad porque recordemos que la constante g por la masa del planeta sobre la distancia de separación al cuadrado va a ser igual a la aceleración de la gravedad por eso es masa por g las fuerzas son iguales o sea si la masa de pepito es 10 kg y la gravedad es 10 ¿qué digo? la masa de pepito es 50 kg y la gravedad es 10 la fuerza gravitacional sería quimiendo ¿está bien o no? la fuerza gravitacional sería ¿cuánto? 500 ¿se entendió? eso es obviamente en la superficie ¿si? en la superficie entonces la fuerza con la que la tierra me jala es con 500 y la fuerza con la que yo jalo la tierra también es 500 la fuerza es la misma no es diferente como estaba manifestando ahora la fuerza es la misma pero recuerda que sus masas son distintas la tierra tiene más masa que la persona y para ambos se va a aplicar la misma fuerza por lo tanto la que va a ser atraída ¿quién viene a ser? los cuerpos porque la tierra es gigante para que la tierra se sienta atraída el cuerpo que debo analizar tiene que tener una masa mucho más grande que la de la tierra ¿se entendió? 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 muy bien jóvenes pasamos a la siguiente parte hicimos fuerza elástica diagrama de cuerpo libre ¿qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? fácil tenemos primero el peso yo acá te voy a enseñar cómo se dibuja cada fuerza yo te voy a enseñar cómo se dibuja cada fuerza primero vamos con el peso el peso se dibuja desde su centro de gravedad vertical hacia abajo el peso se dibuja desde su centro de gravedad vertical hacia donde? hacia abajo luego tenemos la tensión ¿cómo se dibuja la tensión? la tensión se dibuja pasando por la cuerda y saliendo del cuerpo la tensión se dibuja pasando por la cuerda y saliendo del cuerpo y para terminar tenemos la normal que se dibuja perpendicular a la superficie en contacto y entrando al cuerpo perpendicular a la superficie en contacto y entrando al cuerpo en cambio la fuente elástica se va a dibujar ¿qué cosa? pasando por el resorte y en contra de la deformación pasando por el resorte y en contra de la deformación sí señores a ver agarro un papel y dibujame las fuerzas en estos cuatro ejemplos ¿cómo serían las fuerzas en estos cuatro ejemplos? ahorita yo puedo dibujarlos a ver comenzamos con el peso ¿cómo se dibuja el peso? del centro vertical hacia abajo el peso del centro vertical hacia abajo del centro vertical hacia abajo profe así esté el cuerpo de costado inclinado no importa así esté de cabeza el peso siempre va a ir del centro vertical hacia donde vertical hacia abajo luego tengo la normal la normal se dibuja perpendicular entrando al cuerpo normal la normal se dibuja perpendicular entrando al cuerpo la normal se dibuja perpendicular entrando al cuerpo ¿está bien? así se dibuja la normal mientras el peso se dibuja del centro vertical hacia abajo si mientras el peso se dibuja del centro vertical hacia abajo la normal se dibuja ¿qué cosa? perpendicular entrando al cuerpo ¿está bien? perpendicular entrando al cuerpo ahora profesor pero acá en el cuarto en este ejemplo de acá también puedo tener normal porque acá hay una pared hay un techo hay un contacto oye yo te pregunto el bloque que estoy trabajando ¿está en contacto con el techo? no ¿verdad? no por lo tanto no es normal ¿qué cosa tendría el bloque aparte del peso? tensión tensión elástica 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 por lógica el resorte se ha ido hacia abajo ¿verdad? por lo tanto la fuerza elástica ¿cómo se dibuja? pasando por el resorte y en contra de la deformación pasando por el resorte y en contra de la deformación ¿se entendió hasta ahí señores? sí profesor alguna duda consulta o pregunta que tengan muy bien muy bien apareció el cabezón mira ¿qué me dice acá? amiguito recuerda siempre que el diagrama de cuerpo libre es muy importante recuerda recuerda que el DCL que es el diagrama del cuerpo libre es muy pero muy importante ¿está bien? tenlo eso en la cabeza el DCL es muy importante leyes de Newton que nos indican a nosotros las leyes de Newton que nos indican a nosotros las leyes de Newton ¿ah? primera ley un cuerpo mantiene su inercia un cuerpo mantiene su inercia que es reposo o MRU si el cuerpo no actúa sobre él yo tengo acá el pata mira sale con la moto disparada ¿no? ¿sí? entonces en este caso el pata sale con la moto disparada y se observa lo que tú estás mirando ¿listo? o sea en este caso el pata sale 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 con la misma velocidad que la persona si sale con la misma velocidad que la persona pero en este caso en este caso vuelvo a repetirlo en este caso ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? al momento de chocar el que choca ¿qué cosa es? el que choca es la moto ¿me das cuenta? el que choca es la moto la moto choca y la persona sale disparada con la misma velocidad ¿está bien? esa es la primera ley de virtud ley de inercia ¿está bien? a esto se da en un sistema de referencia inercial por si acaso dato adicional la tercera ley te la explico porque la segunda ley la vamos a ver en la próxima clase cuando hagamos dinámica si dos cuerpos A y B interactúan el cuerpo A le genera una acción al cuerpo B y este le va a responder como una ¿qué cosa? reacción y este va a responder como una ¿qué cosa? reacción acá está ¿no? mira si yo empujo la pared como una fuerza yo genero una acción y este me responderá como una reacción ¿sí? yo genero una acción y este me va a responder como una reacción ¿está bien? pero ¿por qué el pato se mueve? porque tiene patina ¿te das cuenta? pues me voy a hacer lo mismo yo también me lo voy a empujar y no me muevo es que en este caso tú no tienes patina ¿sí? por ejemplo por ejemplo si tú vas y le metes un cabezazo a la pared ¿qué pasaría? vas y le metes un cabezazo a la pared se revienta la frente ¿verdad? rompes la cabeza pero eso se debe a que si tú generas una fuerza de 50 N contra la pared este te va a responder con la misma cantidad de fuerza que es también ¿cuánto? 50 N ¿me entiendes? con la misma cantidad de fuerza que también sería ¿cuánto? 50 N ¿me entiendes? o sea la fuerza es la misma ¿sí? la fuerza viene a ser ¿qué cosa? la misma la fuerza es la misma ahora estas fuerzas pertenecen a cuerpos diferentes mira la fuerza de acción y reacción son de igual valor misma dirección sentidos contrarios y lo más importante ¿qué cosa? pertenecen a cuerpos diferentes ¿está bien? lo más importante es que estas fuerzas van a pertenecer ¿a qué cosa? a cuerpos diferentes ¿hasta ahí se entendió jóvenes futuros del Perú? sí profesor es por eso que la fuerza de acción y reacción no se anula nada porque él dice profe porque si va 50 a la derecha 50 a la izquierda se anula perdón hoy cabezón te vuelvo a repetir la fuerza de acción y reacción no se van a anular porque simplemente estas fuerzas pertenecen a cuerpos diferentes está bien pertenecen a cuerpos diferentes muy bien de nuevo parecillo por acá ¿y qué te digo? a Newton se le considera el padre de la física clásica por establecer las leyes de la mecánica ¿verdad? a Newton se le considera padre de la física clásica por establecer las leyes de la mecánica ¿está bien? ahora vamos con la primera condición del equilibrio ¿sí? vamos con la primera condición del equilibrio ¿qué nos dice a nosotros nuestra primera condición? si un cuerpo se encuentra en equilibrio si un cuerpo se encuentra en equilibrio ¿sí? la suma vectorial de todas las fuerzas me tiene que dar cero la suma vectorial de todas las fuerzas me tiene que dar ¿cuánto? me tiene que dar cero la suma vectorial de todas las fuerzas me tiene que dar cero ¿sí? ahí esta suma de fuerzas es igual a cero para que la para las fuerzas que están sobre los ejes rectangulares para las fuerzas que están sobre los ejes rectangulares la suma sumatoria de fuerzas en x me da cero lo que va a la derecha es igual a lo que va a la izquierda está bien y la sumatoria de fuerzas en y también me da cero lo que va arriba es igual a quien a lo que va hacia abajo está bien lo que va arriba es igual a quien a lo que va hacia abajo siempre y cuando las fuerzas como te vuelvo a mencionar sean igual a ¿cuánto? igual a cero y siempre y cuando las fuerzas pertenezcan a tu eje ¿está bien? observación si las fuerzas son oblicuas entonces se aplica el famoso método denominado triángulo de fuerzas si las fuerzas son oblicuas se aplica el famoso ¿qué cosa? triángulo de fuerzas ahora me vas a preguntar profe ¿qué es un triángulo de fuerzas? en lo más probable el tío dice ¿cómo que tu tío? ¿ah? ¿qué cosa sería un triángulo de fuerzas? un triángulo de fuerzas ¿ustedes se acuerdan cuando recién nos conocimos nuestra primera vez? ¿si? cuando recién nos conocimos me dijiste no profe este calor y meté es un tema más avanzado le dijeron a Billy ¿me acuerdo? este y después de eso cuando comenzamos a trabajar el libro nuestro primer tema que hicimos fue el tema de vectores ¿si? ¿se acuerdan? tema de vectores ¿qué nos indicaba a nosotros el tema de vectores? ¿qué nos decía? ¿ah? ¿qué nos decía nosotros el tema de vectores? exacto y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ¿entiendes? ¿si? o sea nuestro triángulo de fuerzas es simplemente es simplemente como te vuelvo a mencionar es simplemente este una secuencia cerrada ¿si? es simplemente una secuencia cerrada ¿la vimos? es eso nada más no es otra cosa es simplemente una secuencia cerrada ¿hasta ahí se entendió señores? ¿alguna duda consulta o pregunta? profesor dime ¿podría explicar de nuevo por favor lo de la primera condición de equilibrio? ¿la primera condición? sí claro el detalle es que la primera condición involucra mucho lo que es este lo que es vector porque si bien yo puedo descomponer o si bien puedo aplicar triángulos o sea si solamente tengo fuerzas horizontales o verticales yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas horizontales vale cero o sea toda la fuerza que va a la derecha es igual a toda la fuerza que va a la izquierda sumatoria de fuerzas de Y es igual a cero todo lo que va arriba es igual a todo lo que va hacia donde hacia abajo ¿estamos? ahora pero 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 este en esta parte de acá ¿qué pasaría si las fuerzas son oblicuas? estamos detallándolo más o menos cuando las fuerzas son inclinadas si las fuerzas son inclinadas entonces eso significa que ya no voy a poder aplicar derechas igual a izquierda o revés igual a abajo y si quieres aplicar eso tendrías que descomponer ¿verdad? tendrías que descomponer pero 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 este mejor aplico mi famoso triángulo de fuerzas que es dibujar el DSL y con las fuerzas que tengo formar un triángulo pero formar un triángulo de forma secuencial ¿sí? formar un triángulo de forma secuencial ¿se entendió señores hasta ahí? sí profesor muy bien eso lo vamos a entender mucho mejor cuando hagamos los problemas ¿sí? cuando hagamos los problemas lo que es la siguiente parte estática que es momento torque lo más probable es que lo hagamos la próxima clase que es el marco ¿está bien? pero bueno vamos a continuar a ver vamos al libro por favor nos vamos al libro si es que hay alguna duda pregunto consultas ahí dímelo de una vez o si no por favor saca tu libro y sacame tu libro entonces vamos a chau Gracias. 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 Y ahora, ¿comenzamos? ¿Os tienes tiempo para que tú resuelvas? Gracias. Gracias. Vamos, el resto también opinen, señores, opinando que todos les queremos aprender. Está ahí arriba nos dieron otra clave, diciendo sá外, me dicen bueno. Dino. A ver. ¿Verdadero o falso? ¿La primera ley de Newton se cumple en un MSU? ¿O qué dice? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? ¿La primera ley de Newton se cumple en un MSU? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? Ahora, la primera... ¿Hola? ¿Pero por qué sería falso? ¿La primera es falso? Ya, ya sé que es falso. Muy bien, es falso porque en un MSU, el cuerpo presenta una aceleración llamada centrípeta. Y los cuerpos que se encuentran en equilibrio simplemente no presentan aceleración. La dos... La reacción normal siempre va a ser igual al peso. La reacción normal siempre va a ser igual al peso. Falso. Si yo tengo un plano inclinado, yo tendría acá el peso y tendría la normal. Y si es que el cuerpo no vuelca, es porque existe una fuerza de rosa, de rosa miel. Yo te pregunto, ¿la normal y el peso van a ser igual? ¿La normal y el peso van a ser igual? ¿No? ¿Verdad? Falso. ¿En la tres que tengo? La aceleración es directamente proporcional a la masa. La aceleración es directamente proporcional a la masa. La aceleración es directamente proporcional a la masa. Entonces, la aceleración sobre masa es igual a una constante. ¿Verdad? No, ¿verdad? ¿Eso cómo sería? Sería falso. Y en la... Cuatro. La fuerza de acción y reacción se anula. La fuerza de acción y reacción se anula. Falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué la fuerza de acción y reacción no se pueden anular? Muy bien. Pertenecen a cuerpos diferentes. ¿Está bien? Por lo tanto, sería clave y fácil. ¿Listo, joven? ¿Se entendió? ¿Se entendió ahí? Muy bien, muchachos. Muy bien, excelente. Vamos con la dos. ¿Cuántos hay? No, 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 no Gracias. ¿Qué dijo? Te dice la reacción y la normal siempre van a ser igual. Y la reacción normal siempre es igual al peso. En este caso la normal va a ser igual al peso. Van a ser iguales siempre y cuando estén sobre una superficie horizontal y nadie la toque. En este caso si tengo el peso. ¿Y tengo la normal? Está bien. En este caso si. Pero en otros. Con el plano inclinado ya no van a ser iguales. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora si se entendió. ¿Listo Fer? ¿Sí? ¿La 2? Muy bien Marco. ¿La 2 cómo sería? ¿Sí? 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 Ah, tienes razón. Con respecto a la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton propone que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, este automáticamente le va a generar una ¿qué cosa? Una aceleración. Donde la aceleración va a ir en dirección de la velocidad. Por eso la fuerza, ¿qué digo de la fuerza? Es la masa por la aceleración. ¿Sí? Esa es la segunda ley de Newton. Pero acá me dice, se cumple en cualquier sistema de referencia. Falso. Solamente en sistema de referencia inercial. ¿Sí? ¿A qué se refiere como sistema de referencia inercial? ¿Qué cosa era un sistema de referencia, te acuerdas? Eso lo habíamos hecho en cinemática. ¿Qué cosa era un sistema de referencia? Era aquel sistema del cual, este, el observador, ¿no? Era un observador con un sistema de coordenadas. Y cuando nosotros referimos a un sistema de referencia inercial, es cuando este observador se encuentra en reposo o velocidad constante. Se encuentra en reposo o velocidad constante. La B, la aceleración tiene la misma dirección de la velocidad. Falso. Esta tiene la misma dirección de la fuerza. O sea, solo se cumple en sistema de referencias no inerciales, ¿verdad? A, solo se cumple en sistema de referencias no inerciales, ¿verdad? A ver, vamos con la demás, por este caso. Se cumple si las fuerzas son no constantes. O sea, variables. ¿Ah? ¿U qué dices en este caso? Y si la fuerza es nula, ya no va a cumplirlo, ¿no? Porque estamos hablando ya de fuerzas variables y aceleraciones variadas. Se cumple solo un sistema de referencias inerciales. Falso. ¿Está bien? Por lo tanto, la clave es así. ¿Me entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se volvería a repetir en la parte, la D, en la alternativa D, porque es falso? Ah, se cumple si las fuerzas son no constantes. Si no son constantes, entonces son variables. Lógico. Pero, ¿qué pasaría si la fuerza es nula? En este caso, la aceleración también sería cero, no sería segunda ley de Newton. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso de las fuerzas variables, sí que tener entre un rango de valores. Pero, la clave sería casita. ¿Se entendió hasta ahí, Milda? Sí, se entendió, profesor. Ok. Bueno, señores. Tenemos nuestro break. Por favor, vamos a tomar agua, a comer algo por ahí, para poder aguantar nuestro segundo bloque. Su tiburón. Ya vaya a comer su tiburón para poder aguantar nuestro segundo bloque. Sí, jóvenes, eso sería todo. Gracias. Vamos en un rato. Luego, profesor. Comenzamos, señores. Sí, estaba comiendo mi pan con rellenos de causa. Ya vamos a comenzar. Bueno, continuar, ¿no? A ver, la 3. Ya has tenido tiempo para resolver. Vamos. ¿Cuánto sale? La llamada normal. Cuando hay contacto, verdadero. Es igual al peso, es el más falso que cuando Agraria dijo que este examen iba a ser estos días, ¿no? Recontra falso. Es la reacción. ¿En qué casos la reacción y la normal son iguales? ¿En qué casos? ¿Te acuerdas? ¿En qué casos la reacción y la normal son iguales? ¿Vamos, muchachos? ¿En qué casos? ¿Presional, no, hijo? La reacción y la normal van a ser iguales cuando hablamos de superficies lisas. Pero acá, por lo que veo, no es eso. Acá te dice, es la reacción al peso. O sea, están hablando de acción y reacción. Yo tengo el bloque. Sobre una superficie. Dibujo, señores. Dibujo el peso. Cuerza y gravedad. Tengo por acá la normal. Tengo por acá la normal. Tengo por acá la normal. ¿Está bien, ma? Entonces, yo te pregunto. El peso, si es la acción, la normal será la reacción. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Falso o verdadero? Recuerda que tú vas a agraria y tú tienes que tener la teoría bien puesta en la cabeza. Si el peso es la acción, la normal será la reacción. Oye. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No, 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 no. Pero, escúchame, acá estamos hablando de la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Acá estoy hablando de la tercera ley de Newton. Acción y reacción. ¿Estás ahí? Si yo aplico fuerzas que apuntan hacia arriba, es igual a las fuerzas que apuntan hacia abajo. La normal y el peso son iguales. Pero, ¿de dónde proviene el peso de la fuerza gravitacional que genera la Tierra? Entonces, si esta es la reacción, la reacción del peso va a ir en el centro de la Tierra. Ahora, profesor, ¿y esta normal? Si esta normal viene a ser la acción, la reacción va a aparecer cuando tú analizas al piso. Yo tengo el piso acá, y acá está la normal. ¿Y este qué cosa sería? Una reacción. Una reacción. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Por lo tanto, esa sería falsa. Falsa, traicionera, mala mujer, maldita, oh, disculpa, me estaba ya sintiendo lo mismo, disculpa, mi experiencia. ¿Verdadero, falso, falso? Clave, Dayanita. ¿Sí? Dayanita. ¿Sí? Dayanita. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Dayanita. No, profe, yo ya, 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 Dayanita, ya no pasa nada. La Uchulú, profe, la Uchulú. Bueno, ya depende de ti, hijo de la mujer. Y a ver, vamos. Dale. ¿Cuándo sale la cuatro? ¿Enfermo? Taza. ¿Qué pasa? Cuentan dos villas, A y B, de masa M y 2M. La villa A, de masa M. Y la villa B, de masa 2M. Respectivamente, desde la azotea de un edificio. Observa que ambas villas llegan al piso al mismo tiempo, claro. Porque en una caída libre, si llegan al mismo tiempo, es porque no existe la resistencia del aire. M y 2M. Y obviamente llegan con la misma rapidez. Sí, van a llegar con la misma rapidez. Dice, sobre A actúa una fuerza resultante igual que en B. Sobre A actúa, observa que, mirá el pillar. Sobre A. Acá tengo A. La única fuerza que actúa en este caso viene a ser el peso. Que es MG. Y sobre B, la única fuerza que actúa es el peso. Que viene... Uy, caramba, se apaga. Se apaga la causa de la computadora. Chupadita. ¿Listo? ¿El peso cuánto sería? 2MG. ¿Está bien o no? ¿Tendrán la misma fuerza resultante? Ese es completamente falso. Traicionera. ¿Ambas tienen la misma aceleración? Obvio. Porque ambas le afecta a la misma aceleración de la grave, de la gravedad. ¿Sí? Compu de la NASA, dice. Verdadero. Y acá tendría la aceleración en B, es el falso, peca el sol. Si te estoy diciendo que ambas son iguales, eso sería falso. Sería falso, verdadero, falso. Clave. ¿A de qué? Acéfalo. Ya, si tú quieres recordar, advíncula, advíncula, clave A de, advíncula, advíncula. Muy bien. Advíncula, lo sabes. Si no nex, lo justo, si no nex, dice. Y lo peor que lo dice un varon, ni siquiera lo dice una dama. A ver, vamos con las cinco. Maris, llenos de más, pero ángeles también. Ah, jacal. Ya, a ver, las cinco, ¿cómo era no es? Me dice, diagrama de cuerpo libre. El DSL es muy importante en esta parte del curso. ¿Sí? El DSL es muy importante en esta parte del curso. El DSL es muy importante en esta parte del curso. Ya, la veis. A ver. Tengo el bloque y me dice peso, a ver, sobre A. Tengo el peso de A que es la fuerza de gravedad. Tengo el bloque B, que es más grandote. Tengo el bloque B, que es más grandote. Disculpame, tiene su peso. Tengo la normal en tres, que le genera el piso. Y esta normal que le genera el bloque A al bloque B. Recuerda que las normales siempre van a ser, ¿qué cosa? Perpendiculares entrando al cuerpo. Entonces, yo te pregunto, ¿quién será la acción y reacción? La B me dice, el peso de A es la normal 1. O sea, Diego me dice, profe, la B. O sea, yo por la oscura me mato explicando esto de acá. Por la oscura le explico esto. Oye, te voy a meter un cabezazo, ¿ah? Te estoy diciendo que el peso y la normal en ese caso no son acción y reacción. Porque están perteneciendo al mismo cuerpo. Recuerda, pertenecen al mismo cuerpo. No son acción y reacción. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? Ala. ¿Cómo sería? No puedo escoger fuerzas de un mismo cuerpo. No puede ser. Imposible. Imposible. ¿Quién sería entonces una acción y una reacción? ¿Habla? Amícola. Muy bien. N1 y N2. N1 sería la acción y N2 sería la reacción. Acción y reacción. Muy bien. Igual valor. Pertenecen a cuerpos diferentes. La 6. Causa. Causa. No puedo. No puedo. Van a finalizar las salas Nuevamente regresamos a clases Ah ya, ok Chicos Tengo pendiente de eso Gracias 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 Tienes que ponerlo en tu contraseña Apaga tu micro Señores, continuamos Vamos, la clave de la C, ¿cuál saldría? ¿Cuál saldría? ¿Cuál saldría? Dinosaurio A ver Este, se dibuja la dinamita Ahí, ahí, ahí La reacción a la tensión es la fricción La reacción a la tensión es la fricción Falso, o sea, si ya pertenece A un mismo cuerpo, sería falso Automáticamente ¿Sí? La reacción al peso es normal Falso La reacción al peso del cuerpo es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la tierra La reacción al peso del cuerpo es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la tierra Esta es lo que es, ¿no? Pero también está hablando de la misma, o sea Es la fuerza que la tierra ejerce sobre el cuerpo Estaría al revés, pero bueno, vamos a ver La reacción al peso del cuerpo es la fuerza que ejerce la tierra Esta es mejor Esta es tan mejor Esta sería falso Clave Dinosaurio Dayanita ¿Sí? A ver, ya, ahora sí Luego de repasar todo el contexto teórico Vamos a lo que es Los problemas, ¿no? En sí A ver, todos trabajando Todos trabajando ¿Cuánto sale la 7? ¿Adiós? ¿Ya? En la figura, si el peso del bloque B es 80 Y la reacción normal De la superficie de la meta es 200 Ya pues Si yo analizo el sistema O sea, tanto el bloque B como el bloque A Lo analizo todo en conjunto Acá sería el peso total Y acá sería la normal Que vale 200 ¿Está bien? Entonces Si la fuerza de arriba es igual a la de abajo El peso total es el peso de A más el peso de B es 200 El peso de B es 80 Por lo tanto El peso de A es 120 ¿Está bien? Me piden la fuerza de contacto entre A y B Para eso tendría que ser aplicar eso, ¿no? Porque solamente analizas A B B tiene peso Que vale 80 Y tiene normal Que le llamo N' Por lo tanto ¿Cuánto vale N'? 80 Clave B 120 120 es el peso de A Pero a ti no te piden el peso de A Por si acaso ¿Está bien? A ti no te piden el peso de A Hasta ahí se entendió, jóvenes Futuros del Perú Futuros cachimbos Profesor Dime ¿Podría repetir la última parte, por favor? Ya A ti te piden la fuerza de contacto entre A y B Entonces Yo tengo acá el bloque B Y tengo su peso Que es 80 Y tengo la normal Que se deprima Por lo tanto Estas fuerzas son iguales Porque la de arriba es igual a la de abajo Entonces La fuerza de contacto entre ambos bloques Sería 80.000 ¿Ahora sí se entendió? Sí, profesor, gracias Muy bien Excelente A ver, vamos con la botú Gracias Gracias ¿Cómo sería ir? ¿Cómo sería ir? ¿Pero? A ver, piensa un ratito más. ¿A no es? ¿A no es? ¿A no es? Dame un ratito, por favor, dame un toque. Dame un rato, dame un rato. Dame un ratito, a ver, ande intentando la nueve. Dame un ratito, porque creo que esa parte ahí hay un pequeño detalle, dame un rato. Dame un ratito. A ver, dame un ratito Porque no hice problema el dinamómetro, ¿ya? Dame un toque A ver, dame un ratito A ver Voy haciendo la nueva Me dice que este tengo el bloque Cuyo peso vale 5 por 10, 50 newton ¿Sí? Dice el resorte se estira 10 centímetros y la masa colgante es de 2 Ah, espera La masa colgante es de 2 Entonces, mira acá El peso es 20 newtons y este tiene la fuerza elástica Entonces la fuerza elástica es igual a 20 K por X es igual a 20 Este es mi primer caso Y K valdría si X vale 0,1 K vale 200 newton por 1 En el segundo caso Tengo el peso de 50 newtons y la fuerza elástica que le llamo prima Sería igual a 50 Sería igual a 50 Pero en este caso K es una constante propia del resorte O sea, esa constante marca ¿Qué cosa? Marca este mismo, porque es el mismo resorte Y X va a ser ¿Cuánto? X va a ser ¿Cuánto? La deformación que te piden, X prima Por lo tanto, X prima valdría un cuarto ¿No? Un cuarto es 0,25 metros Por ejemplo, X tu prima Valdría 25 centímetros Entonces, en este caso los dinamómetros Si, dinamómetros Tenía que recordar algo jóvenes Este, indica La fuerza ¿Qué cosa? Resultante Indica ¿Qué cosa? La fuerza resultante Por lo tanto, si esto se indica la fuerza resultante Por acá SMG Y por acá SMG Por lo tanto, la fuerza resultante sería 0 Clave, A, B, O, C ¿Está bien? Clave, A, B, O, C La 10 La 10, ¿Cuánto sale? Bueno, vamos a ver No barco la masa de un cuerpo depende de la gravedad ese es más falso que tu ex, que te dijo vamos a ingresar juntos ¿te acuerdas o no? en la 2 me dice la gravedad de un planeta depende de la masa ¡ah! de su masa de su masa ese es verdadero porque la aceleración de la gravedad es que por la masa del planeta sobre su radio le va a parar ¿está bien o no? y en la 3 el sistema internacional del peso es el kilogramo, no jóvenes de la masa es el kilogramo ¿sí? del peso es simplemente el newton por lo tanto ese es falso por lo tanto sería falso verdadero falso clave entrégate entrégate al estudio muy bien continuamos a ver mientras voy copiando por favor tú mismo eres ¿sí? anda avanzando chuva si está son un 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 único lo кап real aquí estamos dos Gracias. 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 ¿Cuánto sale? Gracias. ¿Cuánto sale el dinosaurio? A ver. Si un cuerpo se suelta desde cierta altura, para dicho cuerpo el movimiento indica la alternativa correcta. ¿Sólo se cumple la tercera ley de Newton? ¿Ah no? Se cumple solamente la tercera ley de Newton, se cumple la primera y segunda ley. La primera ley es cuando está en equilibrio, cuando un cuerpo cae no está en equilibrio, ya que tiene aceleración. Entonces, todo lo que dice la primera ley lo muestra. Y solamente la segunda, falso. Esta es la clave. Falcita. ¿Por qué también se cumple la tercera ley? Porque el peso del cuerpo viene a hacer la acción y la tierra, la fuerza con la que lo está jalando, viene a hacer su reacción. ¿Se entendió? ¿Se entendió, señores? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. La doce. La doce. La doce. ¿Cuánto sale, jóvenes? Adiós. ¿Sí? Sí. Claro, muy bien, la clave es avión. Claro, cuando estamos hablando de un sistema de referencia inercial, hablamos de un cuerpo en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, que son tres estados, dos estados que son mismos, ¿no? MRU o reposo. MRU se mueve con velocidad constante y reposo es cuando está quieto. Entonces, si cuando está en reposo marca ochenta y cuando está en movimiento sigue marcando ochenta, por lo tanto, ¿eso qué significa? El cuerpo simplemente se está moviendo, sí se mueve, pero se mueve con velocidad constante. ¿Se entendió hasta ahí, señores? Sí. Vamos con la trece. Vamos con la trece. Vamos con la trece. Vamos con la trece. avión un cuerpo se encuentra en equilibrio un cuerpo se encuentra en equilibrio totalmente si la fuerza resultante sobre él es nula para que un cuerpo se encuentre en equilibrio debe cumplir la primera condición del equilibrio y la segunda condición del equilibrio ¿qué nos dicen en nuestra primera condición? que la fuerza resultante o sumatoria de fuerzas merece ¿y qué dice en la segunda condición? que la sumatoria de momentos me debe la cero por lo tanto la primera es fácil en la segunda la fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa del cuerpo la fuerza de gravedad es directamente proporcional a la masa una constante ¿está bien? ¿sabes qué es lo que pasa? que la gravedad no es constante ¿si? la gravedad es variable porque la aceleración de la gravedad en los polos es diferente a la aceleración de la gravedad en el ecuador y en cualquier punto de la tierra nosotros suponemos que es constante pero si estamos hablando de una pregunta de verdadero y falso hay que tener mucho cuidado ¿me entiendes? entonces sería falso en la otra que me dice la fuerza resultante y el desplazamiento tienen siempre el igual vector unitario ¿eso qué significa? que van a la misma dirección ¿la fuerza resultante va o es paralelo al desplazamiento? falso no siempre va a ser paralelo al desplazamiento en algunos casos cinco pero hay casos de que no por ejemplo en una trayectoria circunferencial cuando un cuerpo se está moviendo ¿está bien? de forma circunferencial la fuerza resultante en este caso es la fuerza centrífera y si se mueve de acá a acá acá está el desplazamiento y no siempre van a ser que cosa para paralelo ¿está bien? la fuerza de acción y reacción son iguales si son de igual valor pero sus sentidos son contrarios falso en el punto de la altura máxima del movimiento parabólico el vector unitario de la aceleración es menos j ese es verdadero ¿y por qué sí? porque en el punto más alto la única aceleración que afecta es la aceleración de la gravedad que apunta hacia abajo ¿y qué vector unitario tiene? menos j por lo tanto la clave sería entrega ¿listo? muy bien vamos con la catorce jóvenes señores ¿se entendió el problema anterior? ¿sí? profesor volvería a repetir lo último la e ya pero pregunte pues chicos pregunte el cuerpo describe una trayectoria parabólica cuando el cuerpo se encuentra en el punto más alto tiene velocidad horizontal pero recuerda que en toda la trayectoria parabólica la única aceleración que afecta es la aceleración de la gravedad ¿me entiendes? y la aceleración de la gravedad es la que va vertical hacia abajo es por eso que dice su vector unitario de la aceleración centrípeta que en este caso es la aceleración de la gravedad siempre va a ser menos j ¿y por qué va a ser menos j? porque apunta hacia abajo ¿está bien? nada más y esa sería la respuesta correcta gracias gracias muy bien ahora vamos con la catorce gracias 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 Vamos a la catorce, señores, ¿cuál sigue la clave? Gracias. Señores, la catorce, ¿cuánto sale? Vamos. 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 La catorce, ¿cuándo sale? Vamos. 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 Enano. Barco. Bandera, a ver. nos dice, un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba durante el movimiento las fuerzas que actúan sobre el cuerpo lanzado todo la fuerza producida por el campo gravitatorio y claro, el peso la primera es verdura la aceleración de la gravedad pero se dice, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo la aceleración de la gravedad es una fuerza nada que ver esto es falso y en la tercera dos, la velocidad y el peso se va falso que tú ya sabes quién quiénes son correctas se dice sería la uno nada más solo uno clave dinosaurio muy bien señores excelente copiemos los cinco últimos problemas drogba 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 no, no, no jugador marfileño delanteo claro checho ¿A usted no le vienen tanto los problemas? ¿A usted no le vienen tanto los problemas? le viene más que todo la parte teórica por lo que veo yo como les comenté yo hice clase yo hace años que no enseño para ciclos agrarios se llama en tiempo y por lo que veo es eso veo problemas más que todo teóricos y por lo que veo a ver los cinco siguientes problemas la quince cuánto crees que sales la quince cuánto crees que sales la quince cuánto crees que sales el cuerpo está en reposo dice a ver tengo el bloque A tengo la propia fuerza que el problema me da ¿está bien? tengo que más el peso eso que más tengo la normal como ves ahí y nada más no hay otra fuerza que me faltaría entonces la clave sería casita está bien la clave sería casita ¿se entendió hasta ahí muchachos? muchachos a ver la diecisiete así Gracias. 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 Bebecita. Uy, calcita. Me dice Kispe. A ver, yo acá tengo ¿qué cosa? El peso. Y ¿qué más? Y la normal. Pero en el punto ahora me dice que el móvil se desprende ¿no? Me dice que el móvil se desprende la superficie. O sea, si se desprende la superficie, yo te pregunto la normal ¿cuánto valdría? ¿Valdría cero? Y el bloque solamente tendría aquí al peso nada más. Por lo tanto, la clave sería besito. ¿Se entendió, señores? Sí, profe. Muy bien. Vamos con la dieciocho ¿cuánto sale? Bien, vamos con la ciencia. Ahora, vamos con la... Si, vamos con la ciencia. La 18, ¿cuánto saldría, jóvenes? ¿Se piden de lesión así? Bien, la esfera C tiene peso, tiene normal, y tiene reacción también. Ahí está, clave, besito. A ver, la 19, ¿el rozamiento es normal por muya? A ver, recuerda, la fuerza de rozamiento es normal por muya. Puede ser rozamiento estático o rozamiento cinético. El estático máximo es cuando está en movimiento inminente. A ver, ¿a qué se refiere como movimiento inminente que está a punto de moverse? Y el rozamiento cinético es cuando ya está en movi, en movimiento. ¿Está bien? El rozamiento cinético es cuando ya está en movi, en movimiento. ¿Listo? A ver, vamos a la 19, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? La C, casita. La C, casita. Gracias. Ya, a ver, me dice, el bloque se aplica una fuerza de menos 20i. ¿Qué significa que se aplica una fuerza de menos 20i? Que la fuerza que se aplica va a la derecha. La base vale 10 kilogramos. Por lo tanto, ¿cuánto vale el peso? El peso vale 100. Y por ende, la normal también vale 100. ¿Sí? Me piden calcular el rozamiento. El rozamiento siempre se opone al resbalamiento. A ver, ¿puedo usar normal por mu? Puede ser el estático o el cinético. Pero recuerda que el estático máximo es cuando está a punto de moverse. Es el máximo valor del rozamiento. Que sería 100 por el mayor, que es 0,5. 100 por 0,5 es 50. Entonces, el máximo valor del rozamiento es 50. El máximo valor del rozamiento es 50. ¿Está bien o no? Pero yo te pregunto, si tú lo vas a empujar con 20 newtons, ¿el rozamiento llegará a tomar su máximo valor? Si tú lo empujas con 20 newtons, ¿el rozamiento tendrá su máximo valor? No, ¿verdad? Porque el rozamiento se convierte en una fuerza variable. O bueno, es una fuerza variable, cuando está el cuerpo en reposo. ¿Está bien? Por lo tanto, el rozamiento simplemente va a ser igual a cuánto? A 20. No va a adoptar su máximo valor. Va a ser 20 newtons. La clave, así. ¿Listo? Pasamos al siguiente, entonces. La 20 es un problema similar. A ver, inténtalo. Gracias. 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 Vamos, señores. ¿Cuánto saldría? Gracias. 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 Ya, a ver La fuerza es 80I Y menos 40J A ver, espérate un ratito Acá sí que cambié la dirección Discúlpame Es a la izquierda, ¿no? Claro, es a la izquierda ¿Sí? Y acá va a la derecha ¿Está bien, Juan? Entonces, acá me dice Que el bloque lo empujamos ¿Con cuánto? Con 80I menos 40J 80 a la derecha Y 40 hacia abajo Tengo el peso Que vale 80 Y la normal ¿Cuánto valdría la normal? Más 120, ¿verdad? Porque es 40 más 80 120 Entonces, tomamos Su máximo valor Su máximo valor sería 0,5 por 120 Y sería 60N Si su máximo valor es 60 Y yo lo empujo con 80 ¿Qué significa eso? Que el cuerpo se encuentre En movil En movimiento Pero cuando el cuerpo está en movimiento Ese rozamiento no es el estático máximo Si no se convierte en cinético Que sería 0,25 por 120 ¿Cuánto sería eso? Valdría 30.000 ¿Está bien? Me piden calcular la fuerza resultante 80 a favor Menos 30 en contra Por lo tanto La fuerza resultante es 50 Clave enano ¿Sí? Enano ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor Sí, profesor Muy bien A ver, voy copiando El resto de problemas Me piden calcular la fuerza Gracias Gracias Gracias. A ver, vamos, la 21, ¿cuánto saldría? Gracias. Me cito, las poleas pesan 5 N, el bloque pesa 50, allá T. Oye, si él es T, él también es T y él también es T. Si él es T y T, ¿cuánto valdría esta cuerda de acá? ¿Cuánto valdría? ¿2T? No, porque la polea pesa 5. Este es T, este es T y el peso de la polea es 5. Por lo tanto la tensión sería 2T menos 5. ¿Cuánto valdría esta de acá? T, el peso es 5 y estas dos tienen que ser iguales. T medios menos 2,5, T medios menos 2,5. T medio menos 2,5 más T medio menos 2,5 es T menos 5. Más el 5 que apunta hacia abajo me quedaría T, que va hacia arriba. Y listo. Ahora yo tengo el bloque. El bloque de 50 N. Tengo una tensión acá que vale 2T menos 5 y otra acá que es T medio menos 2,5. Ah, no, son dos tensiones iguales. Entonces lo que apunta hacia arriba que sería T menos 5 más 2T menos 5, ya que son iguales, súmalos. Me quedaría T menos 5 más 2T menos 5 es 50. 3T es igual a 60, por lo tanto T vale 20. Clave de sí. ¿Listo señores? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta o pregunta que tengas? ¿Alguna duda jóvenes? Vamos, preguntas, consultas. ¿Está claro, profesor? Muy bien. Gracias. 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 ¿Cuánta sangría, carcita? ¿Cuánta sangría? ¿Cuánta sangría? O sea, si este vale, esta tensión de acá es producto del peso de ese bloque y esta tensión de acá es producto del peso de este bloque. ¿Está bien? Entonces, si el frente de sin desceso es 53 más phi, esto también vale 53 más phi. Entonces, ¿sí? Esto se va a cumplir siempre y cuando el cuerpo se mantenga en equilibrio. Entonces, 53 más phi más 53 es igual a 180. Phi más 106 es igual a 180. Phi vale ¿cuánto? 74 grados. Una vez así. ¿Sí? Sin pensarla demasiado. ¿Sí? 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 Inténtalo. ¿Sí? 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 Besito. 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 A ver, como piden el ángulo, yo tengo el peso que vale quince. Tengo la reacción o la normal que vale nueve. Y además tengo la tensión de la cuerda. Por lo tanto, este ángulo teta que está acá, pasa acá. Entonces, señores, tendría la normal que vale nueve, el peso que vale quince y la tensión. Y recuerda que esto vale noventa grados. ¿Está bien? Bien, el ángulo teta está entre el verde y el rojo. El teta pasa acá. Entonces, ahí tranquilamente ves que el coseno de teta es nueve quinceagos. Tercia, tercia, tres quintos. ¿Coseno de qué ángulo es tres quintos? De cincuenta y tres grados. Clave de sí. ¿Sí? 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 Muy bien. A ver, para terminar, justo terminamos con los problemas de estática uno. El martes estaríamos avanzando lo que es momentos o toques. Sí, yo sé, se enfría, se enfría tu tiburón. Ya terminamos, terminamos con esto. Terminamos con esto. Último problema. The final problem. Sí, the final problem. La figura mostrada te dice determinar la relación que debes cumplir para que éstas se encuentren en equilibrio. ¿Está bien o no? Mi Ingrid. Te ajusto, pero. A ver. M1, tengo el peso, que es más a uno por gravedad. Y eso lo vas a descomponer. Como el ángulo de 37 que está acá, pasa acá. Entonces, él sería uno por coseno, sino por el senazo. Este es el seno de 37 y él sería M1 por G, por coseno de 37. Y él se va. De igual manera, en el otro lado. M2, si yo tengo el peso por acá, lo descompongo. Recuerda que el ángulo vale ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. Y los 30 grados de acá pasan acá. M2, G, coseno de 30. M2, G, seno de 30. Y como estos están atados a una misma cuerda, entonces, tanto él y él tienen que ser iguales. M1, G, seno de 37, que es 3 quinto. M2, G, seno de 30, que es un medio. Entonces, amiguito, amiguita, y tú también, G, coge, se va. Por lo tanto, me piden M1 sobre M2. Sería 5 sextos. Clave de vecina. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna duda, consulta o pregunta que ustedes tengan, jóvenes, futuros molineros? Sí, futuros, sí, los que digo, futuros molineros. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Sí, sin más que decir, sin más que mencionar, nos estamos viendo en nuestra próxima reunión de clase. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Listo, chicos, nos vemos en la tarde. Gracias, profesor, por su clase. Nos vemos, con permiso, gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Ya, chicos, nos vemos en la tarde. En la tarde. Ah, ya, es que no me gusta que conversen en el chat si están en clase concentrados. Gracias. 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 Gracias.